El 23 de agosto, nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de Santa Rosa de Lima, la primera santa canonizada que vivió y que dio fruto de santidad en el nuevo mundo, aquí en nuestra querida América. Rosa fue llamada Rosa por su belleza. Pero su nombre de bautismo era Isabel. La hermosura de su rostro fue un lenguaje que Dios tomó y que llevó a plenitud con la belleza de su alma. Rosa recibió sin embargo ese nombre de un modo, llamémoslo así, oficial, cuando fue confirmada. ¿Y quién le dio el sacramento de la confirmación? El arzobispo de Lima, que era en ese momento otro santo, Santo Toribio de Mogrovejo. Así que este santo, Toribio, le dio la confirmación a Isabel y en ese momento la llamó así, Rosa, como la conocemos. Tenemos a dos santos. Pero Rosa de Lima también conoció y tuvo amistad con otro santo, San Martín de Porres. Y ambos también fueron amigos de otro santo, un español llamado Juan Macías. O sea que en un momento dado tenemos a cuatro grandes santos que embellecieron con sus virtudes y que cautivaron con la fuerza del Evangelio al Perú de aquella época. Santo Toribio de Mogrovejo, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y San Juan Macías. Para alegría de mi corazón, se trata de santos que vivieron el Evangelio en nuestra América. Pero además, tres de ellos pertenecientes a la familia dominicana. Porque San Juan Macías y San Martín de Porres, ambos fueron religiosos dominicos. No fueron llamados al sacerdocio, no fue su vocación. Fueron lo que nosotros llamamos hoy hermanos cooperadores. Y Santa Rosa de Lima sintió el llamado de seguir con particular cercanía, con particular ardor, el camino de santidad de otra dominica, Catalina de Siena, a la cual tomó como referencia hasta el punto de llevar ella misma una vida semejante. Así que, estos son los hechos que hemos de mencionar, que debemos meditar hoy. Cuatro santos vivos en una misma época. Varios de ellos conocidos y amigos entre sí. ¿Qué regalo para el Perú? ¿Qué regalo tan grande? ¿Qué regalo para nuestra América? ¿Y qué lección tan importante? Porque el Evangelio empezaba a expandirse, empezaba a cuajar en esas tierras. Es verdad que en el tiempo de la colonia hubo abusos. Es verdad que hubo cosas que se hicieron de manera violenta, de manera abusiva. Eso es cierto. Pero, que se hayan producido esos males, no debe cerrar nuestros ojos, para que reconozcamos los inmensos bienes que la fe cristiana trajeron a nuestras tierras. Y en cierto modo, fue una providencia de Dios, que en ese lugar donde estaba el virreinato, donde estaba la gran representación de la corona española, donde estaba el centro del poder para estas tierras, también se hiciera sentir con poder la santidad de Dios. Algo parecido encontramos, si nos vamos al otro gran virreinato de la época, es decir, a México. Ahí vamos a encontrar verdaderos santos, entre los cuales recuerdo muy particularmente a San Junípero Serra, aquel gran evangelizador que de una manera inexplicable recorrió kilómetros y kilómetros y conquistó tantísimos corazones para Dios. Entonces, hay una lección en esto, cuando el poder temporal y el poder de la corona española permitía o producía algún género de abuso en las culturas indígenas, también el poder de Dios se hacía sentir mostrando con su dulzura, con su belleza, con su fuerza el verdadero sentido de nuestra cultura cristiana. Vivimos en una época en la que con mucha facilidad se destacan los errores del pasado, especialmente lo que pudieron hacer aquellos españoles en nuestras tierras. Pero no nos engañemos, hermanos, la razón principal por la que se critica de esa manera tan amarga ese tiempo no es simplemente ni principalmente por fastidio contra España, es por fastidio contra la fe. Y no debemos permitir esa calumnia. Reconoceremos con honestidad que hubo abusos, sí que los hubo, y lo vamos a reconocer. Pero vamos a proclamar también con alegría y con agradecimiento que llegó a nuestras tierras la fe cristiana y que floreció en esos preciosos ejemplos como el que hoy tenemos, la hermosísima, hermosa de cuerpo y alma, Santa Rosa de Lima.